Al golpe de los timbales, al paso de las compasas, portando sus estandartes, los monos y los cristianos nos ponemos en posición. ¿Y cómo? ¡Arriba! ¡Más arriba, más arriba! ¡Ey! 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 ¡Que duela, que duela! ¡Ey! 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 A ver la zona BIM, si se me mueve un poco, ahí la zona BIM que está todo parado. ¡Ey! 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 A ver la zona BIM de allá, muy bien, señora, muy bien. ¡Ey! 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 ¡Paquito! ¡En el centro de la plaza! ¡Ah, no! ¡Sigue el maestro, maestro! ¡Esperen! ¡No, no, no! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Y! ¡Es una versión antigua!ğini, espera! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Una y otra! ¡Ave! ¡Que toca a ti! ¡Vamos a cantar! ¡Volvemos con la primera! ¡Vámonos! ¡Avemos! Y uno y dos, 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 y uno y dos. Si no se han puesto desodorante, refresca esto, eh, así que... ...que últimamente cantaba la canción del Colacán. Y como eran ustedes, las últimas cualidades de este producto sin más. Es el Colacán, todo desayuno y merienda, es el Colacán, todo desayuno y merienda, ideal, Colacán, Colacán. ¡Eh, eh, 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 En el centro de la plaza se abrazan todos hermanos, formando juntos un muro, esperando con emoción a que suelen las trompezas y juntos gritaran al aire con el clamor de la fiesta. ¡Mura y Cristiana! ¡Mura y Cristiana! Todos con los brazos para arriba hermanos míos. ¡Vamos que es la otra! ¡Vamos que duela! ¡Muy bien la zona arriba ahí! ¡Y más rápido! ¡Má rápido! ¡Eso!